saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa VIP mi nombre es Héctor Rivadeneira y el objetivo de este vídeo tutorial es cómo hacer un tour aquí vemos las cuatro es un deber en agua me está mostrándome las cuatro canales de vídeo pero yo se puede hacer que sólo la muestre muestre solamente se muestre un solo cama una sola cámara o varias cámaras donde lo podemos encontrar accediendo como administrador dentro del menú principal en administrador me voy a sistema y tengo la opción visión en visión principalmente para activar que ya comience a funcionar tengo que hacer un checkbox donde me dice habilitación turística aquí hay que tomar en cuenta dos variables principales que son tipo de monitor que gira este me va a indicar me va a decir la secuencia en forma horizontal por ejemplo en esta práctica que vamos a hacer por default sale en las cuatro pero en la práctica solamente quiero que me muestre la cámara 1 y la cámara número 34 quiere decir que primero me va a salir la cámara 1 y siguiente me va a salir la cámara número 4 en esta opción me va a decir cómo va a agrupar en una sola pantalla como va a agrupar el orden de las camas yo puedo añadir yo puedo añadir un orden determinado como en este caso yo pongo a añadir puedo decir que me salga la 3 la 2 la 4 la 1 el orden que uno desee y a través de un checkbox puedo activar este orden 3 2 4 1 o puedo decir que me salgan dos pantallas cada una son pantallas son pantallas con diferentes órdenes entonces como él me va a salir en la parte inferior y después dar cuenta que me dice que va me muestra la cámara 3 2 4 1 tengo la cámara 1 y de ahí se va a saltar a la cámara que activamos que es la cámara número 4 que es lo que está sucediendo me está mostrando mi cámara 1 cámara 4 y en una sola pantalla me va a mostrar las cuatro imágenes para concluir voy a activar esta opción que es que me salga 1 2 3 4 en una sola pantalla y en una sola pantalla me va a salir otra imagen 3 4 3 2 4 y 1 pongo activar aplicar y activar y veamos que sucede me muestra la 1 2 3 4 y después me va a mostrar 3 2 4 1 el orden como le estoy haciendo espero que sea útil este vídeo no se olviden de suscribirse para que esté constantemente informado gracias